Lanzada por el Ministerio de Salud por los casos de un síndrome que se conoce como Guillain-Barré. Casos de síndrome de Guillain-Barré aumentaron en la región La Libertad. Hay preocupación y no es para menos, una enfermedad capaz de provocar parálisis total e incluso la muerte. Así que si ya tienes cuatro, ya tienes cinco, estás en una semana, estás en un mes, wow, algo grave está pasando. Sin duda. A la fecha Perú ha registrado 182 casos del síndrome de Guillain-Barré. De ellos, 31 han debido ser hospitalizados y hasta ahora se han reportado al menos cuatro fallecidos. Pero, ¿en qué consiste? Alguna infección viral, una infección bacteriana, son capaces de gatillar una respuesta del sistema inmunológico en donde los anticuerpos atacan no solamente al germen causante, sino que también al propio cuerpo, particularmente la mielina en los nervios periféricos. Los primeros síntomas del síndrome de Guillain-Barré suelen ser entumecimiento u hormigueo muscular, incapacidad para mover los ojos, debilidad en las piernas, inestabilidad al caminar y movimiento descoordinado. Los síntomas graves incluyen dificultad respiratoria, entumecimiento de articulaciones, problemas cardíacos y depresión arterial, complicaciones en el intestino y retención urinaria. Se han reportado casos en 18 regiones del país, pero las más afectadas son Lima, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura y Junín. Por eso el gobierno declaró emergencia sanitaria. Hasta ahora tenemos controlada la enfermedad. Como ya se ha dicho, Guillain-Barré es una enfermedad que se presenta todos los años. Ha habido un aumento importante en las últimas semanas que nos obligan a tomar acciones como Estado. Es un tratamiento que requiere de drogas o fármacos que modifican al sistema inmunitario. En general, el tratamiento no produce un cambio en forma inmediata en la clínica de los pacientes. El plan de acción del gobierno peruano incluye mejorar y garantizar el abastecimiento de fármacos y reforzar la vigilancia epidemiológica para que la enfermedad no se salga de control, ya que puede llegar a ser fatal. Tiene mortalidad. Afortunadamente, con las medidas de soporte son relativamente bajas los casos de mortalidad, pero son hospitalizaciones a veces prolongadas y que requieren de ventilación mecánica. Los expertos explican que los pacientes se complican más por la falla respiratoria que por la falta de movilidad de las extremidades y coinciden en que algunos casos están vinculados a secuelas de enfermedades como el COVID-19, influenza y virus Zika. Al cierre de esta nota, el Ministerio de Salud de Chile indicó que se está monitoreando la situación de Perú y en Chile hay vigilancia de esta enfermedad.